Cuando yo la vide Cuando yo la vide Fue por la bajada de Gaspar Ventura Venía del río Con su tinajita puesta en la cintura Todo tembeleque Vi de refilón su linda pantorrilla Que deseseque Por el movimiento de su rabadilla Cuando yo la vide Dios mío que embroló Sentí el pellejo Como carne y pollo Y al tenerla cerca Me puse su rumbo Palabras de amor Se me fueron los pulsos Palabras de amor Se me fueron los pulsos Sus ojos son bellos Más que dos chimpasos Eran los hogueras Tiraban destellos Como los rilámpagos De chinanderas Solo al revisarlo Se me atravesó una cosa En el gasnate Porque eran brillantes Como la negrita pluma Del sanate Cuando yo la vide Sin Dios mío que embroló Sentí el pellejo Como carne y pollo Y al tenerla cerca Me puse su rumbo Palabras de amor Se me fueron los pulsos Palabras de amor Se me fueron los pulsos Venía cantando No sé qué tonada Cuando yo la vide Pero al contemplarla Hasta la saliva Se me puso chile Y yo quise decirle Te llevo morena A los altos altares Pero fue imposible Pues me charchaleaban Todos los hijares Cuando yo la vide Dios mío que embroló Sentí el pellejo Como carne y pollo Y al tenerla cerca Me puse su rumbo Palabras de amor Se me fueron los pulsos Palabras de amor Se me fueron los pulsos Comoındaki en la tierra Pero fue imposible T карabras de amor Se me fueron los pompом Sentí el pellejo